Saluda y sacude Vamos a ver Tío que gane una rueda Tío que gane una rueda Una rueda que mate Que ganea que me nalga y tecita Nalga y tecita Como lo mueve esa muchachota Manténdole a ti todo que se bota Te llamo a ti con esta nota La vida y rebota Rebota, rebota, rebota Como lo mueve esa muchachita Le mete el estado y no se quita Que gane, que gane Que gane esa rueda Que gane, que gane, que gane Mándose arriba todas Mándose arriba La república La república Con grito A ver todos